Venimos a pedirle a la señora gobernadora y al ministro de seguridad que nos ayude con la justicia de mi hijo. Porque está muy lerda la justicia y no la veo la justicia. Son tres, dos hijos de los Juárez y el señor Juárez, quien le pegó a mi hijo y le pegaron a mi marido. Y a uno de los hijos no lo citaron nunca, nunca. Él llevó los perros, le golpeó un fierrazo a mi esposo, nunca fue citado ese chico. Entonces necesitamos que los tres, los tres sean condenados. ¿Cómo está la causa en el día de hoy? Hoy fui a Fiscalía y en Fiscalía me han dicho que pasa hoy a la Cámara de Criminalismo para que resuelvan ahí los jueces y vamos a ver qué es lo que pasa. Otra cosa, que la señora Nélida del Jesús Romero de Juárez es docente, la madre de estos chicos, la esposa de Juárez. Ella me denunció, un día dice que yo la agarré a ella en la calle Maipú, no sé qué otra calle, y dijo que yo la amenacé. Yo a esta señora no la conozco, se lo juro por la memoria de mi hijo, no la conozco a esta mujer. Sí, conozco a tres de los hijos y al señor Juárez, pero esta mujer nunca la vi y llevó testigo, testigo falso. Y cuando yo quise hacer la contradenuncia no me la recibieron. ¿Usted sostiene que tiene que haber más personas detenidas? Faltan dos, faltan dos. Y la señora esta estuvo en la esquina ese día que le pegaron a mi hijo. Ella vio cuando los hijos de ella sacaron los hierros, el marido, en vez de tenerlo ellos, retener a la familia, no, ella no hizo nada como docente, no sé cómo puede ser docente enseñar a niños si ella es una tapa de los asesinos. Por último, ¿cómo continúa la situación? ¿Van a seguir con esta protesta? Sí vamos a seguir, hasta el último día del juicio. Y si no hay una condena como tiene que ser, yo quiero la perpetua para los asesinos, si no vamos a hacer justicia como en los propios. ¡Gracias!